Gracias, señor presidente. Gracias por haber comparecido al ponente. Una cuestión de orden. Cuando quiera hablamos de las declaraciones de Ada Colau. No tengo ningún problema, pero no aprovecharé esta sede, si no le importa, señor doctor. No voy a hacer ninguna pregunta. No voy a hacer ninguna pregunta porque sería temerario por mi parte afirmar o negar que lo que dice usted es cierto o afirmar o negar que la otra Cataluña que dibujan desde otros partidos políticos es cierta. Solo le podré decir dos cosas. He tenido el privilegio de vivir seis años en Cataluña y de aprender su idioma. Y no he sentido amenazada o amenazado ninguno de mis derechos fundamentales durante esos seis años que he vivido en Cataluña. Segunda cuestión. He ejercido como juez en Cataluña y le puedo garantizar una cosa. No es ni una pregunta ni entrar en debate. Desde mi punto de vista, igual que respeto el suyo. La tutela judicial efectiva en Cataluña está absolutamente garantizada por quienes ejercen la Administración de Justicia en esa comunidad autónoma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.